Todo vivo, todo vivo Santificado sea el odio Bienesventurada sea la tristeza Bienvenido sea el demonio, a ser parte de mi ser y conciencia Pernocta al fantasma de mi insomnio, en la llanura de la ausencia Sentencio tus creencias a penitencia, por rezar en el pentagrama de mi inocencia Mi somnolencia baja sola, sintiéndose sola, vigilada por entes de origen desconocido Recitan poemas, versos para el olvido, donde el silencio viaja conmigo Porque no saben si estoy vivo, escribo una carta al infierno bajo mis pies Mientras mi alma se hace cenizas en el papel Ardra en llamas el esqueleto bajo tu piel Ojalá vomites cristales y te cortes la garganta de una vez Me reemplazaron el corazón, con un cráneo de diablo podrido El cual también estaba roto Mi difunto estado de ánimo, tiene su propia tumba, en un lugar ignoto Soy devoto de las tinieblas, los ángeles tocan sus arpas a la unicona de mi tempestad Es hora de que también mueras y que te pudras en el ataúd que nadie visitará jamás La gente respeta menos a los vivos que a los muertos Pero yo soy un alma perdida en un purgatorio de lamentos La vida suele dar mensajes que no comprendemos Y esperamos a que la muerte llegue a resolverlos Por cada metáfora poseída y castigada Manifiesto me regreso a la vida porque muerto yo ya estaba